ah buenas 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 amigos como andan espero que estén súper súper bien vamos a arrancar el capítulo número 3 del caso dos muertes sobre ruedas de pacífica y nadie en el pasado de naomi y lo que descubrí es impactante toda su familia murió en un choque automovilístico hace años y la víctima carlos antonio fue quien causó el accidente y lo peor es que carlos antonio no recibió ningún castigo no se reunieron pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad eso explicaría el rencor de naomi hacia los corredores callejeros y se mató a carlos para vengarse mira no quería decírtelo pero también tengo pruebas de que naomi pasó por el salón de tatuajes antes del asesinato deberías ir a echarle otro vistazo vamos pero tenemos que aprovechar mientras el hierro está caliente que prefieres ocean status u otra charla con naomi sabemos lo de tu familia naomi mataste a carlos para vengar la muerte de tus padres déjense de tontería yo no lo maté aunque nunca en haya se lo tenía merecido mató a mis padres y se libró del castigo de justicia es esa cuando me di cuenta de que nadie más le importaba decidí asegurarme de que una cosa así no sucediera de nuevo esos corredores callejeros no volverían a salirse con la suya desde que directo está al mando del juego las cosas nunca han estado peor y ustedes se están haciendo la vista gorda estamos con usted pero las leyes están para obedecerse le guste o no no ocupaban a omi por odiar tanto a derecha llevo años tratando de arrestar ese vándalo y sabes que estoy empezando a pensar que contigo a mi lado por fin tengo una oportunidad de atraparlo vamos a ver a derecha sólo habla bueno primero vamos a la mesa de diseño a ver a buscar pistas pistas es a diseño tijeras desinfectante para manos bolígrafo verde lentes adhesivo azul adhesivo azul el adhesivo azul es una pista ok tijeras y baguette no están acá a ti jerez ayuda a atrapar al asesino de carlos de que demonios se trata este adhesivo parece que sólo la mitad del texto te importaría tratar de arreglar el adhesivo pero con mucho gusto buen hombre vamos a hablar primero con terec tu gran fiesta parece una cuarta muy conveniente derec que nos asegura que no te escabulliste mastaste a carlos y luego volviste a tu apartamento cálmese hombre porque iba a querer salir a correr por las calles cuando tenía las chicas más ardientes en mi choza mira al principio todo este juego las carreras callejeras no era más que una broma todo empezó porque quería traer marihuana de contrabando contrabando desde méxico pero ahora que la marihuana es legal en pacífico ya no es lo que era sabes aún así no hay nada mejor para animar una fiesta que la hierba pregunta se lo llama esa chica menfis ellos dos se fumaron casi todo lo que tenía me importa muy poco por esos peleles del congreso hayan legalizado la hierba derec si encuentro una razón para poner tu trasero tras las rejas puede estar seguro que lo haré hoy como se supone que voy a manejar mi hilo teniendo que tratar con vándalos como derec buena deducción al señor corredor callejero se le debe dar bien la mecánica un punto más en su contra maldita sea pensaba que se arreglaba el adhesivo que encontraste en ocean tattoos obtendríamos algo más que un garabato de verdad dices que esta cosita no sirve de algo entonces se la enviaremos a hana ah un momento estás diciendo que no habías visto un código qr en tu vida es un patrón que puedes escanear con un teléfono para que te lleve a un sitio de internet y éste te envía el vídeo del asesinato que becky walden publicó en en trend beat está claro que a becky le encanta su nueva popularidad y parece que le está aprovechando para lanzar una búsqueda por toda la ciudad tienes razón está empezando a parecer que becky tenía todo esto planeado vamos a hacerla hablar recicópata si tenía todo planeado encontró uno de mis adhesivos los puse en todos los sitios en los que vi el auto del asesino verdad que es una idea espectacular quiero decir que me hizo muy popular en internet ahora solo espero que mi vídeo salga en los noticieros de televisión para que todo pacific va y pueda ver lo fabulosa que soy oiga se tomaría una foto conmigo tal vez algún día llegue a ser famosa y no quiero perder la oportunidad no y deje de publicar basura en trend beat solo está en fin interfiriendo con nuestra investigación oiga más visitas significan más testigos debería agradecérmelo en vez de intimidarme sólo intentaba conseguir unas cuantas visitas más no es para tanto o podría usted captar la atención del asesino y terminar mal ha pensado en eso jovencita más tarde en la estación bien estamos cerrando el cerco sobre el asesino lo presentó ya podemos dar por determinar los interrogatorios me ayudan necesito un pequeño energizante frank que estás haciendo a hola andrea quiero decir jefa márquez qué pasa acabo de recibir una llamada de mantenimiento urbano si no estás ahí en menos de 10 minutos van a retirar el arma homicida de las calles a claro el auto sabía que me olvidaba de algo todo este caso gira alrededor del auto que el asesino auto utilizó para acabar con carlos démonos prisa antes que se lo lleven para reducirlo a chatarra me tengo que poner a rellenar las estrellitas para después hacer la investigación adicional vamos a ver qué encontramos huella de llanta gorra acá acá no de stop y caja de cartón acá tenemos dos pistas entonces un espectáculo a ver a dónde nos llevarán y pasamos de nivel por qué se puso andrea tan alterada sabía que tendrías tiempo de encontrar lo que necesitamos pues esas cadenas parecen exactamente iguales a las que se usaron para dar a carlos al auto ya que tú las encontraste sugiero que tú te ocupes de la búsqueda buen hallazgo en el reposacabezas viste el corte que tenía quizás debería tratar de aislar algo de él grande o decirte que no sentía tanta emoción desde mi primer arresto hace ya muchos años estoy ansioso por verte atrapar al asesino y y y y y y y bien parece que lograste aislar parte del residuo encontrado en el rompecabezas rep rompecabezas le mandé en el reposacabezas del auto del asesino buen trabajo supongo es broma excelente hallazgo enviémosle esto allá y esperamos que ponga manos a la obra se ponga manos a la obra de inmediato no sé a veces me trabo no es fácil vieron que estoy con menos tos la tengo todavía pero mucho menos que antes eso está bueno si el asesino tocó esas cadenas para atar a carlos al capó te puedo asegurar que también tocó esa toalla que encontraste así que no hay tiempo que perder analicemos la toalla con más detenimiento justo la última estrella que me queda así que que no me manden hacer otra cosa ahora que has logrado aislar la sustancia encontrada en la toalla del asesino se la enviaremos a jan para que la analice nos acercamos más y más no tienes el mismo presentimiento el análisis de la sustancia que aislaste de la toalla del asesino trajo muy buenas noticias la sustancia resultó ser una mezcla de sudor y crema pero no una crema cualquiera una crema especial para personas con tatuajes excelente entonces el asesino tiene un tatuaje nuevo no debería ser difícil de notar estoy impresionado solo un buen ojo podría haber visto este reposacabezas de piel acuchillado en el auto del asesino el impacto del choque sacudió el cráneo del asesino como si fuera el de un maniquí de pruebas y el residuo que encontraste resultó ser polvo de diamante y dado el ángulo y la forma del corte puedo decir que el asesino que estás buscando lleva aretes de diamantes eso no será de gran ayuda así que el asesino lleva puesto un arete de diamantes echemos un vistazo a los archivos de nuestros sospechosos para ver quién lleva un arete así nos estamos acercando al asesino ya casi lo tenemos bien floren has reunido pruebas suficientes para poner en evidencia al asesino de carlos antonio felicitaciones hora de acabar con esto tu primera floren por favor estoy viajando a ver un poco de drama a ver a ver tiene hematoma ah no tiene tatuaje zafo Derek eh no tiene arito zafo hematoma arito y tatuajes yam el tatuador uy 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 a ver che si 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 de todos nuestros sospechosos tu parecidas el más tranquilo por eso quedé un poco confundido cuando floren descubrió que eras tú quien había matado a carlos que sucedió sean no habías dicho que carlos y tú eran amigos amigos como era de ser amigo de una escoria como él se quedó con la mujer que amaba que para luego lo golpearla enamoré de menfils desde el día que la conocí pero era demasiado blando para ella las chicas como menfils siempre se enamoran del tipo equivocado traté de convencer a menfils para que denunciara carlos a la policía pero ya le había lavado el cerebro completamente y no quiso hacerlo así que traté de razonar con carlos pero no hizo caso a mi mensaje de texto me sentí impotente fue entonces cuando me di cuenta de que la única forma de proteger a menfils era deshaciéndome de carlos así podría probar lo que yo sí podía cuidarla vivir por el auto morir por el auto es lo que carlos siempre decía así que me decidí a robar un auto de carreras para que sabía que estaba estacionado cerca de donde vivo después de deambular por la ciudad para borrar mi rastro me dirigí a la fiesta de derec y convencí a carlos para participar en la carrera de esa noche cuando salimos del apartamento de derec lo golpeé hasta dejarlo inconsciente lo até al capó del auto y le di un último paseo ese fue mi homenaje para el compa pues parece que este es tu último paseo compa por favor florence quiero ver como le ponen las esposas a este perdedor sean bailes no sabía usted que las carreras callejeras son ilegales por lo tanto su condena será de cinco años en su señoría en realidad el sospechoso mató una persona carlos antonio con un auto está muerto eso hizo claro por supuesto no se preocupen enseguida iba a llegar a eso desde luego pues esos son 15 años más para usted jovencito me temo que eso nos dan un total de 20 años como 20 años por limpiar las calles de un golpeador salen méfis de la peligrosa escoria que era carlos lo hice por amor yo salen méfis soy inocente no puede meterme en la cárcel yo la salvé nuestro destino es estar juntos no use ese tono conmigo jovencito lo único que consiguió fue aterrorizarla se levanta la sesión fuera de mi vista debo decir que ha salido ya muy bien este caso parece que después de todo una esperanza para esta nefasta ciudad me alegro de haber atrapado al asesino pero no puedo decir que sienta compasión por la víctima espero que méfis salga adelante deberíamos preocuparnos también del peligroso comportamiento de becky no parece darse cuenta de que se está metiendo en un asunto peligroso no me preocupo demasiado olvidémonos ya de este asunto y tomemos un trago para brindar por tu éxito bueno chicos terminamos el caso el capítulo número 3 lo voy a estar esperando en el próximo vídeo espero que estén súper bien y les mando un beso y un abrazo grande grande como el sol bye